Bien amigos de Youtube, los saludos a mis aventuras y fuentes, por aquí les traigo otro bonito video por allí Una bonita melodía por allí que se llama Bohemio de Afición, una melodía que es original, creo que me parece que es del señor Gerardo Reyes Pero la han grabado muchos artistas como Los Tigres del Norte, Don Vicente Fernández Muchos más, no recuerdo a nosotros pero, pero en muchos, les vamos a dejar esta bonita melodía por allí que se llama Bohemio de Afición, tono de sol mayor, que muchos la han grabado por la también Parece que los Tigres la tienen por la, pero original, la más, la tocan más en el tono de sol Entonces las voy a poner por aquí por sol mayor, dice así Aléjate de mi, no quiero que me quieras, yo soy yo Toña Ruiz y tu eres primavera Te llevas en tu ser, tú eres a día de vera En cambio yo te pierdo con cualquiera Aléjate de mi, que nada te convengo Mi mundo de emoción es todo lo que tengo Viene el amor, lo traigo de abolejo Compiendo corazones me detengo Todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Luego se recorre, dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Y vivo millonario, mañana me indigo Mi dicha, mi dolor, yo a nadie se los digo Eso ya sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Proemio de afición, amigo de las barras De noche mi timón, navega sin amarras Delantro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego se recorre, dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Y vivo millonario, mañana me indigo Mi dicha, mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Bien amigos, esa es toda la melodía Esa es la melodía de Miami de Afición Este, lo más quiero decirles que allí en la entrada tengan mucho cuidado Cuando van a entrar en esa canción está medio engañosa Porque en la entrada, yo de primero pues que empezaba a cantarla Caía bien atravesado en la entrada Pero tiene que agarrar la onda y a desesperar poquito O bien pegado por ejemplo Aléjate de mi, no quiero que me quieras Así pegadito o tiene que ser Aléjate de mi, no quiero que me quieras Soy Otorio Ruiz, tú eres primavera Tiene que agarrarlo así despacito o más rápido Pero a veces cae uno bien atravesado allí Aléjate de mi, no quiero que me quieras Ahí es donde encuesta pues la entrada La de primero pues ya después la puede agarrar Yo por eso a veces hago mejor así Aléjate de mi, no quiero que me quieras Ahí tengan mucho cuidado cuando empiecen a practicar esa melodía Que empiecen a cantar porque si yo de primero entraba y caía Pero bien atravesado en la melodía Entonces es de las canciones pues que tiene que entrar en el otro Bajeo más rápido o despacito así como Como yo se los dije ahorita bueno Despacito la música para que la agarren Y luego más rápido ya para terminar con el video Y luego más rápido ya para terminar con el video Y luego más rápido ya para terminar con el video Y luego más rápido ya para terminar con el video Bueno ahorita yo tengo aquí el del El registro del clarinete Clarinete pero puede usar este Si traen un acordeón que no tiene registros pues nomás solo va a traer este sonido Este o a lo mejor puede traer nomás este Pero los dos se oye bien Se oye muy bien los dos Entonces no hay problema con el que lo tengan No quieran ensayar Otra vez la musiquita por allí dice así Que ya ven ahí como yo quise entrar Aléjate de mi No quiero que me quieras Si tiene que entrar Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otro gris Y tu eres primavera Y quiero hacer lucer Por eso hay de veras Y en cambio yo me pierdo con cualquiera Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Bien amigos Por ahí los dejo con este video Les deseo feliz navidad por allí Para todos mis seguidores Que tengan una muy feliz navidad Y un bonito feliz año nuevo también Este síganse Escribanse a mi canal Para seguir recibiendo tutoriales Saludos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima